La recogida de la aceituna Hoy en nuestro vídeo del canal les vamos a hablar de la recogida de la aceituna, actividad agrícola importante en Fuentes de León y dentro del Monumento Natural, ya que cuenta con una superficie de un 23% aproximadamente de olivares. Hoy nos hemos desplazado hasta la Sierra de la Madrona, concretamente la finca El Romeral. Buenos días, Pedro. Buenos días. Pedro nos va a hablar un poco del proceso de recogida de la aceituna. Antes de su recogida, lo primero que hay que hacer es caerla al suelo, varear. Antiguamente se utilizaban varas de madera. Las más usadas eran de pino, castaño y eucalipto. Hoy en día existen las de fibra de vidrio, que son más ligeras y resistentes. Antiguamente había que recoger las aceitunas a mano, una a una, para que fueran lo más limpias posibles al molino, donde se extraía el aceite. Posteriormente se ha empezado a usar rastrillos para juntar las aceitunas y hacer la tarea más fácil. Y ya en los últimos años se ha comenzado a utilizar los sopladores de hoja para juntar las aceitunas, lo que hace que la actividad que antes era tan penosa se convierta en algo más cómodo. Para la limpieza de las aceitunas se usan cribas, conocidas por nosotros como zaranda. En este proceso la aceituna sale limpia, cayendo al suelo todas las impurezas que hemos ido arrastrando en su recogida. Y así llevarlas limpias a la almazara, donde comienza otro proceso de limpieza hasta extraer el aceite, oro líquido. Aquí tenemos la sevillana, normalmente aceituna de mesa. Aceituna verdial. Aceituna que es su nombre, en sí no lo sé, aquí es conocida como hojogato. Después tenemos aceituna manzanilla blanca y aceituna manzanilla negra, que suele ser la que más predomina y es la que más rendimiento tiene. Aceituna. Gracias por ver el video.